Atención, que se prepare el mundo entero, y que se forme el alboroto, que llegó el baile del loco, vamos Ay, ay, que locura, los cubaniches de la bonitura, el baile del loco, ay, ay, que locura, los cubaniches de la bonitura, soy loco, soy loco, soy loco, soy toque, no soy toco, de clase loco Yo quiero y no quiero, soy loco, no soy loco, soy toque, no soy toco, de clase loco Cuando quiero yo prefiero ser querido, y si me vuelvo loquito yo me aguanto, cuando no comprendo algo me conformo Y si me vuelvo loquito yo me aguanto, de jamás dice el querido, y dime quién, supa caramelos con papel, y dime quién, come plátano con cascara Dime quién, oye, te coloques de la piel, bien, bien, yo quiero y no quiero, soy loco, no soy loco, soy toque, no soy toco, de clase loco Yo quiero y no quiero, soy loco, no soy loco, soy toque, no soy toco, de clase loco Los metales se volvieron locos ¡Qué locura! Camina Juaniche 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 El baile del loco El baile del loco El baile del loco Estoy loco, estoy loco Yo no sé lo que está pasando El baile del loco se está pegando La gente en la calle no está bailando Ese ritmo no para, no se está jugando El baile del loco Se baila sencillito En el mismo lugar dando unos brinquitos Brinquitos para atrás 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 DJ con Brinquitos para atrás Brinquitos para atrás Soy loco Loquísimo Arrebatado Supe que majísimo Soy loco Loquísimo Arrebatado Supe que majísimo Oye Juan Con este baile del loco me vuelto un malalado Mira, dice así Supe para arriba Baja para abajo Dola para lado Dola para lado El baile del loco que está pegado Sube para arriba Sube para arriba Baja para abajo Baja para abajo Dola para lado Dola para lado El baile del loco que está pegado Ay, ay, qué locura Los jugos a Lichel Te la ponen cura Tú lo sabes Ay, ay, qué locura Los jugos a Lichel Te la ponen cura Que te cogieron los metales Qué rico Soy loco Bueno, todo el mundo con las manos para arriba Arrebatado Preparado Con el baile del loco Que se fume la locura Arrebatado Soy loco Con el baile del loco